Vamos a ver qué decían, qué deseos expresaban Macri y Cristina Kirchner. Empezamos por el presidente Mauricio Macri. Tenemos el mismo deseo. Así se titulaba su mensaje. Quería saludarte a esta hora para compartir la alegría que me da empezar el año. Ojalá estés ahora mismo festejando junto al cariño de las personas que más querés o que ellos estén vivos en tu recuerdo y en tu corazón. ¿Hay algo más importante? Sé que vos y yo tenemos el mismo deseo para este año que empieza. Superar los desafíos que se nos presenten, sean los que sean, estar mejor cada día, seguir unidos. Tengo una confianza imbatible en que lo vamos a lograr. Te mando un gran abrazo y un beso. Este era el mensaje de Mauricio Macri por el comienzo de 2019. Vamos a ver qué posteaba Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta. En esta Navidad quiero enviar un... Bueno, este es el saludo de Navidad, no de Año Nuevo. Pero esto posteaba Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí vamos a tener el de Año Nuevo. En breve nada más. Bueno, en Navidad pedía por un país con trabajo y oportunidades sin exclusión. Ese es mi deseo. Los quiero mucho. Y vamos a ver qué deseos se expresaba para este 2019 que comienza. Y para el 2019 que comienza, fuerza y los mejores deseos para los argentinos y las argentinas. Siempre unidos para adelante con nuestra bandera y con mucho amor. Gracias. Gracias por ver el video.